Jorge Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa y actual diputado Poro Lancho, fue oficializado este jueves como precandidato presidencial del movimiento al interior del Partido Nacional Todos por el Cambio. El natalicio del expresidente Lobo se celebró hoy con una asamblea en su vivienda, donde también se dio a conocer quién será el precandidato presidencial por la corriente Todos por el Cambio. Se ratificó a Jorge Lobo, actual diputado e hijo de Pepe, para que éste sea quien lidere el movimiento. La idea es ir al rescate del Partido Nacional de Honduras, porque lamentablemente anda dirigido fuera de los principios partidarios, totalmente fuera del principio partidario. Le preguntan a la gente el sufrimiento que tiene y es terrible, ¿verdad? Y un gobierno se establece para que le dé solución a lo más importante que es la gente. Y si la gente está sufriendo, es porque el gobierno... Pretenden diferenciarse de los demás corrientes, asegurando que son respetuosos de la ley, pero no sería la primera vez que escuchamos decir eso. Lo cierto es que rechazan a cualquier acercamiento con el movimiento que esté próximo al actual mandatario, ya que quieren su salida. Yo creo que es el único movimiento que está hablando con la verdad, es el único movimiento que está hablando de frente, es el único movimiento que estamos abriendo las puertas a todos aquellos hermanos y hermanas hondureños que quieran formar parte, sin importar colores, sin importar raza, credo, religión. En la política nunca puedes dar nada por sentado, pero lo que sí te puedo dar por sentado es que el movimiento Todos por el Cambio, una alianza con un movimiento que sea de Juan Orlando Hernández jamás la va a... Criticaron que las bases del Partido Nacional estén decepcionadas y exigen un cambio, y solo ellos pueden lograrlo. Además rechazan la presencia de militares en instituciones y prometen transparencia y trabajo para los jóvenes, ya que es un movimiento abierto como lo han denominado. Una imagen de Darwin Maradiaga para Impacto BTV, Pablo Martínez.